Tui.sb Ubicado a una altura de 1,045 metros sobre el nivel del mar, encontramos el pintoresco municipio de Salcuatitán. Se encuentra a 81 kilómetros de San Salvador y forma parte de la Ruta de las Flores. Llegando desde la carretera de Sonsonate, encontramos en su entrada la Plaza Quesalcoat, donde una enorme ceiba destaca, acompañada de estos bellos mosaicos con la imagen del Quesalcoat. En el centro del municipio encontramos el Parque Municipal, rodeado de árboles que llenan la frescura a sus visitantes. A un costado de este, destaca la Parroquia San Miguel Arcángel. Sus fiestas patronales son celebradas el 29 de septiembre. Salcuatitán es un lugar reconocido por su famosa gastronomía, especialmente la yuca salcochada, hecha en leña. Platillo que no debe dejar de probar cuando lo visite. Siempre al lado del parque se encuentra esta linda plaza, donde muchos emprendedores diariamente ofrecen este exquisito platillo. Solo vea que delicia, acompañada con lo que usted guste. Chicharrones o merienda Hacer el ascent de invitación para que cuando visiten la vía de Salcoatitán puedan visitarnos en la Plaza Turística Quetzalcoat, en el corazón de la Ruta de las Flores. Los idiosos esperamos aquí en Yuquería Wendy. Les ofrecemos yuca salcochada, frita, mixta. Y fines de semana, tol de lorte y ríguas. La ciudad cuenta con muchas artesanías y expone el método que utiliza para la elaboración de los murales. Habemos 12 locales de artesanía y habemos 9 de gastronomía. En la cual pueden encontrar pupusas, pueden encontrar nachos, pueden encontrar comida mexicana, pueden encontrar también hay sopa de gallina, hay camarones, pueden encontrar pizza. Hay una extensa variedad de gastronomía acá en segundo nivel. Pueden encontrar camisas típicas, variedad de camisas típicas, elaboradas en mantas, sandalias elaboradas en cuero, adornos de barro para la pared, tazas. Hay una extensa variedad de productos que pueden encontrar acá en el segundo nivel. Bueno, hacerles una atenta invitación a todos nuestros amigos de que vengan acá, a la Salcoa Titán y que no olviden pasar a la plaza turística y venir al segundo nivel. Acá los esperamos para atenderlos amablemente. Aprovechando siempre, recomendamos dar un tour por el Museo de la Imprenta, para conocer un poco de historia y algunas curiosidades. Antes de visitarles, debe considerar que durante la mañana puede haber un clima bastante cálido. Pero a partir de las 4 de la tarde, las temperaturas bajan y el clima es muy fresco. Visite Salcoa Titán. Conozca las diferentes opciones que este posee para que usted y su familia tengan una experiencia increíble. Para este es El Salvador, Brenda Granados.